cómo están bienvenidos a chiringuito y bueno hoy les traemos cómo conectar con tu smart watch en este caso iphone con el programa high watch pro esto aplica a todos los relojes smart que utiliza en el programa high watch pro incluso algunos relojes que no están acá podrían utilizar este programa usted sólo tiene que intentar el método de conexión que yo le voy a dar hoy lo vamos a hacer con el t900 pro ultra ok que es este reloj de 51 milímetros de la serie ultra y vamos a conectarlo con el high watch pro que es lo primero que usted tiene que hacer lo primero que voy a hacer es asegurarme que no tenga ningún otro smart watch conectado ok voy a de este de esta serie porque tenía unos por acá y así ya tengo el espacio es importante que usted limpie siempre y deje solamente lo que usted usa en su dispositivo bluetooth que no tenga una gran cantidad porque eso entorpece el funcionamiento de los nuevos relojes que usted quiera tener acá ok bueno nada entonces se va al programa vea que su bluetooth esté encendido en el caso de iphone aquí usted lo puede ver haciendo así ok luego de eso abre el programa ok no le dé enlazar en este caso se quiere con él se quieren conectar varios relojes conmigo ok yo lo que voy a hacer es poner estos relojes en modo de avión para que no se puedan conectar conmigo ok vamos a ponerlo en modo de avión este lo voy a encender esto este no recuerdo cómo es que le quito esto me olvide pero está no creo que me salte este este se me va a saltar así que lo activo ahorita y después lo desactivo es y este es lo mismo esto para que no me salten allí durante este proceso muy bien entonces vamos a conectar es este que está acá nos fijamos de que esté todo encendido está perfecto ok está todo activado incluso el bluetooth reloj está encendido que es este que está acá ok me voy a ajustes si no me sale aquí una raya para yo poder vincular le doy a eliminar para que para que me salte esto que dice enlazar dispositivo me voy a ir un momento el bluetooth de nuevo para ver que no tenga conectado nada perfecto no tengo nada conectado y ahora sí me voy al programa high watch pro en el high watch pro le doy aquí en este caso el que voy a conectar es el t900 ultra le doy él empieza a enlazar ok le doy a enlazar él va a cambiar la hora automáticamente le doy a permitir ok le doy a ok aquí lo que se le explica es cómo va a ser la conexión bt para hacer recibir llamadas y responder los whatsapp ok que eso yo se lo voy a explicar ahorita este vídeo súper sencillo le da a encontrar si pasa esto el dispositivo está en proceso de conexión todavía hay que darle un poquito un tiempo mientras él va conectando por eso se desconecta y se desconecta unos segundos mientras va reconociendo el dispositivo ok vamos a ir al bluetooth vemos que aquí está conectado y voy a conectar el siguiente t900 ultra en algunos casos aparece como t900 ultra t800 ultra o aparece por ejemplo en el caso de algún otro reloj puede aparecerle como aquí no sé t800 y aquí le aparece como watch call o llamada o algo así porque es para hacer recibir llamada en este caso aparecen los dos como t900 ultra lo conecto pero que me parezca el siguiente cómo sé yo cuál es cuál bueno aquí le subo volumen para que tenga todo el volumen el reloj cómo sé yo cuál es cuál si yo toco el primero este me dice compartir notificaciones este no se toca nunca se toca y si yo aprieto el segundo dice tipo de dispositivo desconectar olvidar dispositivo este es el que usted puede desconectar a veces desconectarlo se vuelve a conectar solo usted lo que hace es olvidar el dispositivo cuando no quiera usar las llamadas de perdón la función de hacer recibir llamada o responder los whatsapp y olvidar el dispositivo y cuando lo vaya a usar lo conecta de nuevo esa es mi recomendación porque si no hasta los audios de whatsapp youtube todo se le va a escuchar por el reloj y no va a poder utilizar el celular ok yo lo voy a dejar conectado ahorita si yo hago una primera llamada verdad tiene su teléfono y hago una primera llamada ahí le voy a subir todo el volumen para que se le suba todo el volumen al reloj ok ahí se lo subo y está listo lo voy a colgar ok entonces listo ahí ya está conectado me voy al programa aquí ya me aparece conectado si le doy a encontrar el vibra ok y ahora lo que voy a hacer es irme a ajustes de notificaciones y voy a activar todo lo que yo deseo que el reloj me notifique por ejemplo si yo quiero que me llegue whatsapp activo whatsapp si no quiero que me llegue whatsapp pues entonces activo cualquier otra cosa ok el twitter, el instagram o lo que yo quiera voy a activar mensajes de texto y whatsapp únicamente ok una vez que ya yo hice eso voy a colocar el celular acá para que ustedes puedan verlo si a mí me llega un whatsapp por ejemplo vamos a hacer una prueba ahí está ahí me llegó prueba ok si yo no lo vi no logré verlo lo que hago es hacer así perdón así de arriba hacia abajo y ahí lo miro o si no entro acá en el menú y voy a mensajes que está acá y lo miro ok eso es todo si quiero responder los whatsapp que tengo que hacer entrar acá irme a la aquí a la tuerquita apretar Siri y hago la primera llamada de lo que yo quiera hacer ok deseo mandar un mensaje de whatsapp a chiringuito uy que quieres decirle a chiringuito uy me gusta este reloj envíalo sí listo y si quiero hacer otra cosa por ejemplo salgo vuelvo a entrar en Siri salgo totalmente ok vuelvo a entrar en Siri y le doy la siguiente orden voy aquí está reproducir en Spotify a Rihanna y ahí abrió Spotify pero no lo reprodujo puede que el comando como yo lo tengo bloqueado cueste ahí está ahí lo reprodujo ya está eso es todo usted puede utilizar el reloj para hacer todo sin necesidad de sacar su celular de su bolsillo mientras tiene sus auriculares bueno ese es el proceso de conexión con el programa con el programa Hi Hi perdón HiWatch Pro ok vamos a tener videos para cada uno de los programas y así usted no tiene que estar buscando por modelo de celular sino que este video le sirve para todos los relojes que utilicen HiWatch Pro vamos a ver